hola hola mi gente hermosa cómo están el día de hoy bendiciones a cada uno de ustedes gracias por mirar mis vídeos ahora venimos blanca en tu cocina con una receta más de una desintoxicación para el colon y para tu estómago para aquellos que se estreñen mucho para aquellos que no pueden ir al baño a gusto que dicen oh my god me duele el estómago cualquier cosa este licuado es súper especial para ti puedes hacerlo y lo puedes probar es por siete días como ves aquí vamos a empezar con los ingredientes mira aquí tenemos una cucharadita de linaza que es esta una cucharadita de linaza aquí lo estamos preparando con mi esposo le vamos a poner una cucharadita de linaza al vaso y tenemos tenemos una cucharadita de canela tenemos una taza de avena tenemos papaya un platito de papaya tenemos una cucharadita de miel y un vaso de leche ok y ahorita te vamos a hoy tenemos perdón tenemos cuántas son 7 8 8 almendras vamos a ponerse la sala licuadora ya le pusimos la canela las almendras vamos con la papaya y aquí mi esposo lo está preparando para tomárnoslo como ven así que aquí les vamos a presentar esta limpieza mira la avena la cucharadita de miel aquí lo vamos a preparar para nos vamos a hacer una limpieza para desintoxicar el cuerpo por siete días con este licuado así que prepararlo mira está riquísimo tiene muchas proteínas te ayuda mucho con tu energía todos los días y rapidito para antes de que te vayas a trabajar ya le pusimos la leche y lo vamos a moler ok mira así quedó aquí está sirviendo el licuado para que mire que delicia del licuado te vas a tomar y más que nada para que limpies tu organismo siete días en ayunas en la mañana y le vas a poner un poquitito de canela oh my god qué delicia así que pruébalo te va a servir mucho porque tiene muchos nutrientes tiene linaza este todo y lo va a probar para que veas qué delicia quedó ok mira oh my god cómo te quedó delicioso así que prepáralo hazlo y te va a ayudar mucho para la limpieza del colon y para qué más sirve háganlo les va a encantar es tomárselo en ayunas por siete días ustedes van a ver los resultados gracias ok mi gente pues así quedó vamos a probarlo y gracias por mirar mis vídeos manita arriba compárteme y suscríbete por favor gracias mira qué delicia provecho y gracias cálalo por siete días te va a encantar y pues mira aquí lo estamos disfrutando bien rico con mi esposo aquí mira ya no lo estamos terminando más para acá para que lo miren mira la leche la leche es de tu preferencia si la quieres hacer con leche o en agua tú dices pero pues esta leche es de almendra la que yo le puse es leche de almendra si tú lo quieres preparar en leche hazlo igual te va a ayudar mucho si lo quieres preparar en agua igualmente así que la decisión es tuya y ahí están los ingredientes gracias por ver los vídeos bye